Estamos en la ciudad de Cali, al lado de la gente. Quiero decirle a la ciudadanía de Cali y a los colombianos que hemos podido judicializar 10 presuntos integrantes de la red delincuencial, los vigilantes, que operaban en el sector de la plaza de mercado Santelena, en el oriente de esta ciudad. A estas personas se les atribuyen homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes, venta de estupefacientes y tráfico de armas. Incluso hay casos de sicariato. Las 10 personas capturadas por la Fiscalía y el GAULA de la Policía fueron puestos a disposición de juez de garantía, donde fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, extorsión agravada y otros delitos atados a esas conductas. Todos estos procesados recibieron medidas de aseguramiento en centro carcelario. Con esto, decirle a la ciudadanía de Cali que la Fiscalía sigue estando presente, con resultados, trabajando en todas las investigaciones y, por supuesto, diciéndoles que no están solos.